¡Cristillí Caride, Isabela! ¡Isabela! Miss Isabela, Cristillí Caride, graduada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con un bachillerato en Educación en Teatro y una segunda concentración en Drama. Entre sus metas se encuentra impartir su conocimiento en el área de la educación con énfasis en el teatro. ¡Isabela! ¡Cristillí Caride! Ahí está el grupo que... ¡Gracias! 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 Isabela, Cristini Caride, vestido en columna corte de sirena con confeccionado en tulle francés con un moderno diseño de líneas bordadas en tono mecánico y un sofisticado trabajo de orfebrería con miles de cristales. Diseñador, Ángel Guzmán. Accesorios, Abimael Ortiz. Isabela, ¿prefieres pedir perdón o pedir permiso? Prefiero pedir perdón porque si no, no me atrevería a hacer nada. Muy bien. Miss Isabela, Cristini Caride. Solo queda Miss Puerto Rico Universe 2016. ¡Es! ¡Es! ¡Miss Isabela, Cristini Caride! ¡Es de nuevo Miss Puerto Rico Universe! ¡2016! ¡Puerto Rico tiene una nueva soberana! ¡Qué hermosísima por demás! ¡Excelente el trabajo de todas nuestras candidatas! Pero nuestra Miss Puerto Rico Universe 2016 lo es Miss Isabela. En este nuevo momento, la nueva Miss Puerto Rico Universe hará su primer desfile como soberana puertorriqueña. Y ya tenemos una soberana que nos representará a nivel internacional en el evento máximo de Miss Universe 2016.